hola a todos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en vivo de juan en cripto espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan todas las baterías puestas para esta semana que empieza yo por mi parte tengo las baterías bien puestas y para este vídeo tengo dos invitados especiales o dos invitadas especiales que pueden ver atrás mío acá tenemos a allá está majo y aquí tenemos a marisa así que pues bienvenidas esta quería hacer un vídeo un poco distinto y pues se me ocurrió traer a estas plantas majo y marisa bienvenidas también a este episodio aquí para compartir con ustedes aquí de forma rápida les voy a contar un poco de qué se trata este vídeo voy a esperar a ver si el sonido está bien si alguien se está conectando por favor me dice si la imagen está bien si el sonido está bien yo tengo aquí el chat abierto y vamos viendo y también los que se vayan conectando van poniendo ahí su van saludando y van diciendo bueno de dónde vienen yo les cuento rápido de qué se trata este vídeo este en este vídeo vamos a hablar un poco de los últimos episodios de tuning to the blog hoy precisamente hicimos un interesante 10 podcast con jesús pérez el ceo de cripto plaza entre otros muchos cargos que tiene donde hablamos de tifa así que si están interesados pues vale la pena que lo oigan también tenemos un tema de un próximo evento que viene esta semana y vamos a hacer un pequeño resumen de los eventos a los que asistí la semana pasada que estuvieron todos muy buenos no se lo pueden perder tenemos también dos noticias dos noticias claves una noticia viene desde alemania y la otra noticia viene desde áfrica está involucrado jack el ceo de twitter y de square noticia grande estas noticias son son muy grandes para bitcoin y todo el ecosistema cripto tenemos también disculpen un tema esto es lo que pasa con hacer televisión en vivo que a veces no todo sale perfecto pero bueno tenemos un tema de vamos a analizar el precio de bitcoin vamos a ver quiénes acertaron a el movimiento del precio la semana pasada aquí les doy como primicia en una chiva que hay una persona que ya acertó dos semanas seguidas esa persona seguramente sabe quién es y adicionalmente la semana pasada estuvo viendo el vídeo en vivo y ya después tenemos una gráfica del precio de bitcoin que quiero compartir con ustedes porque es muy disiente y digamos que está un poco en línea con lo que yo creo y con lo que quiero transmitir para que ustedes no se hagan muchas ilusiones de bueno el precio se va a disparar no sé qué bueno aquí veo que enrique se conectó hola enrique saludos desde acá desde la casa sergio torres buenas tardes juan buenas tardes sergio bienvenido aquí a este canal y bueno supongo que se está oyendo bien que me pueden ver entonces vamos a aquí a compartir la pantalla con ustedes vamos a ver esto aquí un poquito bueno aquí esa parte negra no sé cómo quitarla pero bueno entonces como les contaba los invito a visitar tune into the blog que es el nuevo podcast que estoy haciendo con mi compi álvaro cobarro aquí pueden ver en esta pantalla tenemos aquí los últimos podcast este que está a la izquierda es el que acabamos de hacer con jesús pérez muy recomendado también el link va a estar abajo en la descripción de los vídeos y tenemos también el análisis de la semana pasada que pasó en todo el ecosistema cripto la semana pasada podcast donde hablamos de maximalismo de bitcoin y aquí pues pueden ver otros podcast adicionales para que no se los pierdan siguiendo aquí con el tema de la semana esta semana en madrid tenemos un evento que va a estar muy interesante sobre security tokens security tokens offerings en específico que es básicamente la emisión de acciones de bonos de fondos de si de todo tipo de activos digamos financieros que en vez de titularizarlos que es como el camino tradicional que se ha utilizado para empaquetar estos activos y ponerlos de una forma en un activo financiero ahora se están estokenizando y ahora lo vamos a empezar a ver cada vez más frecuente entonces pues bienvenidos a este evento es completamente gratis lo organizamos en colaboración con gba madrid aquí pueden ver en la imagen lo voy a agrandar un poco pueden ver que tenemos unos especiales de altísimo nivel tenemos a jorge serna de securities alejandro gómez de ico funding ellos dos yo creo que son de las personas que más saben de ese tos en españa o por lo menos en madrid o que más están involucradas ya llevan bastante tiempo metidos en este tema estudiándolo trabajando con empresas asesorando empresas que están trabajando en esto entonces muy recomendado y también obviamente jose garcía ceo de real fan que real fan es un proyecto real que quiere empezar a tokenizar deuda inmobiliaria así que si están interesados en conocer más este link lo voy a poner en la descripción del vídeo no está todavía pero aquí lo pueden ver es buscar security token offerings títulos valores en blockchain aquí lo ven lo estoy organizando yo acá están todos los detalles es este miércoles 4 de diciembre a las 7 pm o 19 horas en cripto plaza la dirección es calle don ramón de la cruz 38 barrio salamanca sé que si van pues me cuentan y allá con mucho gusto nos vemos nos saludamos y que podemos conversar de todo lo que quieran relacionado con bitcoin block chain difa y cripto activos criptomonedas descentralización y desgobierno llamémoslo así eso me gusta ese nuevo término también les cuento bueno la semana pasada voy a agrandar esto otra vez un poquito mientras les cuento esto la semana pasada estuve en tres eventos muy 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 buenos el primero fue con javier molina en cripto plaza él es un inversionista no sólo él como persona sino además tiene un fondo también donde maneja inversiones de terceros y nos mostró una herramienta muy quiero decir interesante pero es que no me sale más palabras realmente es muy interesante se llama into no no es si es into the block y de esta herramienta lo que hace es que entran las blockchains entran las distintas blockchains que existen no a todas obviamente pero digamos a bitcoin a ethereum a las principales y empieza a extraer información y nos la pone de una manera gráfica muy simple entonces si están interesados en analizar un poco más el comportamiento de estos cripto activos de estas blockchains que está pasando dónde están los compradores en qué niveles entraron los la gente que hoy en día tiene bitcoin muy interesante ese recurso se los recomiendo para que lo vean también esto fue creo que el lunes o el martes el miércoles tuvimos un evento de gba madrid donde vimos todo el tema de cómo se puede utilizar blockchain y otras dlts para votación el evento va a estar montado en el canal de youtube de cripto plaza por si quieren verlo aquí en resumen les cuento que ya hay iniciativas tanto de del gobierno como iniciativas privadas utilizando la tecnología blockchains o haciendo pruebas piloto pruebas de concepto para ver cómo se puede utilizar la tecnología blockchain y otras dlts son una combinación de estas tecnologías para tener un sistema de votación mucho más transparente mucho más eficiente y donde sea más difícil hacer trampa sea que sean votaciones privadas o votaciones públicas gubernamentales para que sean este tipo de votaciones mucho más transparentes como les digo eficientes y no se pueda hacer trampa entonces pues ese evento estuvo muy bueno y finalmente tuvimos aquí también lo tengo les voy a mostrar la página el cibtc alicante aquí están un poco tema de los speakers les cuento que yo también estuve haciendo una presentación eso fue el día 2 pero pues fue excelente fue muy bueno haberme encontrado con antiguos amigos con gente que no veía hace tiempo todos del ecosistema gente nueva a conocer gente que está involucrada que algunos me seguían y yo no sabía entonces fue muy interesante poder saludarlos tener la oportunidad de conversar con ellos les cuento bueno aquí si hay mucho tema por contar yo creo que podría hacer un vídeo entero de este tema acabo de darme cuenta que no estoy compartiendo la pantalla entonces voy a volver a compartirla aquí bueno entonces como les contaba aquí está fueron dos días por ejemplo estuve conversando con alberto gómez toribio que también es digamos una eminencia en todo el tema de cripto de bitcoin en españa y yo diría que casi que en europa conocí a raúl lópez estuve aquí presentando esta presentación la grabamos no está en el mejor formato se grabó con un móvil con un dispositivo celular vertical entonces voy a tratar de ver si se puede ajustar para para compartirla con ustedes en el canal de youtube si eventualmente la puedo compartir voy a poner el link por acá ahí estará el link bueno hubo varias ponencias y habló de defy un tema interesante que mencionaron dos personas aquí por ejemplo raúl lópez que lo ven acá y también guillermo avellán que es de hola blockchain ellos mencionaron que el primer proyecto defy para ellos es bitcoin y eso pues va en línea con el artículo que yo escribí hace un par de semanas de pronto fue la semana pasada o hace dos semanas donde precisamente el argumento es oiga defy muy interesante el tema de créditos descentralizados exchanges descentralizados todo eso está buenísimo pero la verdad aquí es que bitcoin es el primer proyecto defy bitcoin pudo de una forma descentralizada o más bien pudo descentralizar el dinero pudo descentralizar la emisión de dinero o la emisión de un activo que tiene valor y permite la transferencia de valor de una manera descentralizada y para mí eso es finanzas entonces pues aquí digamos que ya no es un argumento único y personal sino que es un argumento que comparto con algunas personas incluso hoy en el podcast con Jesús también alcancé traté de echarle unas puyas a ver qué opinaba de bitcoin como como defy y me dice sí efectivamente pues bitcoin también podría ser considerado como el primer proyecto defy entonces casi que podría ser un vídeo entero de este evento porque pues nuestro no sólo estuvo muy bueno sino que hubo muchos apuntes muchas cositas nuevas que se empiezan a aprender que se empiezan a fortalecer de todo este de todo este mundo y bueno entrando ya al tema de noticias noticias nuevas la primera noticia son sólo dos noticias que voy a compartir con ustedes en este capítulo o en este vídeo en este vídeo en vivo la primera noticia es muy grande es que Jack Dorsey Jack Dorsey para los que no saben es el CEO o el presidente de Twitter y de Square, Square es una aplicación de digamos que fintech y que ha estado muy involucrada en todo el tema de bitcoin ellos contrataron unos desarrolladores de bitcoin para que trabajen en desarrollar código de bitcoin no para la empresa sino para la comunidad, para todo bitcoin y él estuvo en África los últimos días y aquí en esta noticia pues menciona que él cree que aquí dice que el futuro de bitcoin va a estar en África el futuro de la tecnología para llegar a más de 1.2 billones de personas en español aquí me di cuenta que lo estoy tapando voy a checar esto también un poco 1.2 billones de personas en español sería 1.200 millones de personas o sea es un número muy grande es un poco más de un octavo o un séptimo de la población mundial y aquí él dice mire África es el país donde esto se va a implementar más donde va a poder tener más impacto aquí vemos que él dice que para el próximo año aquí dice no estoy seguro pero a mediados del próximo año él espera irse a vivir a África más o menos de tres a seis meses porque él ve que el potencial está allá y es importante aquí tener en cuenta que bitcoin inicialmente o más bien uno de los usos que se le quería dar a bitcoin es precisamente bancarizar a los desbancarizados o poder prestarle servicios financieros a gente que hoy en día no tiene estos servicios y gran parte de esta gente está en África entonces ahí es donde realmente digamos que bitcoin tiene un mayor potencial de poder ayudar a estas personas y también algo que muestra este artículo voy a ver si lo encuentro y lo subrayo si no pues se los cuento bueno no lo veo así de rápido es que creo que está la gráfica acá está de los cinco países donde más se busca sobre bitcoin hay tres africanos de cinco países en el mundo donde más se busca sobre bitcoin los dos primeros son Suráfrica y Nigeria como ven en esta gráfica que voy a bajar un poco ahí están toda la mitad de la pantalla lo pueden ver Suráfrica y Nigeria y también tenemos a Ghana o sea que no solo vemos que hay un potencial grande sino que la gente ya está empezando a buscar sobre esta alternativa a los sistemas tradicionales que funcionan y en el mapa también se ve aquí es que desafortunadamente no se ilumina el mouse pero ven en el mapa que África a ver si así lo ven mejor claro, así se ve mejor África está en azul oscuro que significa que hay mucho volumen de búsqueda en este continente pues en estos países no en todo el continente por desgracia entonces esa es una noticia muy importante yo creo que el hecho de que uno de los CEOs de las compañías más importantes no solo en redes sociales sino con Square en encripto en general esté metido en este mundo y diga que África va a ser grande es porque definitivamente va a ser grande si Jack Dorsey que es de las personas más ocupadas del mundo está decidiendo irse a África por tres o seis meses a vivir a experimentar cómo se vive allá qué necesidades tienen las personas cómo es el usuario de África es porque algo está pasando así que bueno pues aquí les dejo esa ese mensaje y por otro lado también otra noticia clave es que los bancos alemanes abren el camino a la venta de Bitcoin y criptomonedas aquí la noticia lo que dice es que a partir de enero del próximo año o sea enero del 2020 los bancos alemanes van a estar autorizados para poder ser custodios de criptomonedas y esto aquí al parecer significa que van a poder comprar y vender criptomonedas a nombre de sus clientes obviamente esto no van a ser todas las criptomonedas empezarán con las más grandes de más reputación y que les generan menores riesgos y menores incertidumbres entonces bueno esto es yo creo que es una noticia muy grande porque ya se empieza a ver cada vez no sólo el interés de los bancos y de las entidades financieras tradicionales por entrar a este tipo de productos sino adicionalmente él está diciendo el interés y que ya está pasando que ya esto es un hecho ya no hay vuelta atrás si los bancos empiezan a ofrecer este tipo de servicios pues obviamente va a ser mucho más fácil para el consumidor de a pie para la persona que en su día a día no tiene en cuenta Bitcoin pues poder ingresar a este tipo de activos yo creo que son dos noticias que en el largo plazo son muy positivas como les digo yo siempre seré muy bullish muy optimista muy pensando que el precio de Bitcoin va para arriba en el largo plazo ojo a mí no me importa lo que pasa en el corto plazo lo he dicho muchas veces lo repito incluso por eso tenemos este juego que estamos haciendo de para dónde va el precio la próxima semana y habiendo hecho esta introducción ya nos sirve como transición para ver el precio entonces en temas de precio lo primero que vamos a ver es la vela de la semana pasada aquí vemos que la vela fue verde acá el indicador de TD nos sigue mostrando que está la tendencia negativa la tendencia en rojo pero la vela fue verde esto aquí salen estas cositas entonces qué significa que la vela fue verde vamos a ver que hay unos ganadores aquí tenemos por ejemplo Joel Baldeon dice que la vela iba a ser roja pues desafortunadamente no fue roja para él o para mucha gente seguramente están felices yo dije que la vela iba a ser roja entonces yo también estuve equivocado la semana pasada aquí por ejemplo dice PC Muriel que va a subir flechita verde o sea vela verde tenemos a Mark Pastor que lleva dos semanas consecutivas adivinando para dónde va el precio de Bitcoin esta semana dice que iba para arriba efectivamente fue para arriba la semana antepasada dijo que iba para abajo efectivamente fue para abajo o sea que felicitaciones a Mark debe ser trader o debe manejar muy bien el tema de perspectivas de precio también tenemos aquí a Alex que Alex no estuvo muy claro qué fue lo que dijo pues dijo que empezaba empezaría a bajar hasta el halving pero bueno no dijo que esta semana específica Faustino Asprilla Bitcoin va para arriba verde, verde, verde también estuvo en lo correcto y bueno aquí así el García dice que probablemente suba un poco pero que seguramente seguirá bajando entonces bueno ahí vemos que hay gente que estuvo acertada otros que no estuvieron muy acertados vamos a hacer aquí ahora un poquito de análisis de precio pero yo quiero ver el chat quiero ver si hay alguien algo en el chat Sergio soy de Madrid ah si Sergio nos conocimos en el último evento video en directo formación en criptomonedas Sergio ya me acuerdo de ti claro que si estabas sentado a la derecha mía en el panel estuviste muy pendiente con preguntas muy buenas sobre lo de formación en criptomonedas bueno vamos entonces ahora si a ver el precio en cuanto al precio estas son velas semanales vemos que el precio logró romper esta tendencia esta línea de tendencia que yo había extendido que inicialmente era el triángulo que veíamos voy a ir a las velas de día para que se vea mejor el tema de precios entonces en términos de día que veo vemos que en el día si no logró mantenerse por encima de esta vela obviamente de esta flecha de esta tendencia de esta línea de tendencia falta ver que pasa con este cierre si la vela de hoy cierra por debajo de esta línea de tendencia yo creería que es algo no muy positivo porque pues es significa que no logró mantenerse por encima esta flecha como esta línea de tendencia yo les digo esta es la el principal soporte que en este caso en este momento está en resistencia porque estamos por debajo pero bueno esto yo no lo contaría como resistencia hasta que haya una confirmación hasta que la vela hasta que el día cierre por debajo de esta línea para los que no saben de qué significan estas velas les voy a explicar rápidamente estas velas básicamente representan el precio de un activo estas velas son velas de un día entonces por ejemplo vamos a tener esta vela que dice acá un 4 cuando es una vela roja significa que ese día el precio bajó el cuerpo de la vela significa donde donde abrió y cerró la vela entonces la parte de arriba de la vela es donde abrió ese día cuando empezó a tradear el precio estaba en el open que vemos aquí arriba a la izquierda está chiquito pero bueno empieza abre acá arriba después llega a bajar y cierra en este punto de acá abajo entonces el cuerpo de la vela muestra la apertura y el cierre y después las colas de la vela muestran el punto más alto al que estuvo y el punto más bajito en el que estuvo entonces durante este día si ven aquí arriba les voy a mostrar esto no lo puedo hacer zoom bueno si ven aquí esta vela pues la vela abrió arriba en un momento estuvo por aquí encima los 7800 y después llegó a bajar 7400 para cerrar acá abajo por lo contrario una vela verde significa que el precio subió entonces significa que aquí esta vela abrió en el nivel de los 7400 llegó a subir hasta un punto máximo de más o menos 7800 y volvió a bajar para cerrar 7700 esas son las gráficas de velas que pasa yo puedo hacer por ejemplo velas aquí de distintos tiempos yo puedo ver una vela de una semana y lo que significa negar esas velas de una semana es básicamente lo mismo que esta vela roja grandota que vemos aquí significa que abrió en el nivel de los 8490 llegó a estar un punto mínimo acá abajo la vela que tiene un 1 un punto mínimo de 6760 y volvió a cerrar por aquí en 6900 entonces esa es como la explicación de estas gráficas de velas para los que no las conocían y finalmente entonces bueno que pensamos aquí me toca poner la flechita yo creo que esta semana va para abajo ¿por qué? porque no creo que esto no se va a poder romper sería buenísimo que pudiera romper esta tendencia y empezar a buscar aquí este nivel de los 9000 yo todavía no lo veo vemos que también está esta media móvil esta media móvil son los 50 semanas media móvil de 50 semanas entonces coge el promedio del precio de las últimas 50 semanas y eso es lo que representa esa línea y se va moviendo porque cada día quita la última semana y actualiza con una nueva semana entonces por eso se llama media móvil porque se va moviendo cada semana se va moviendo una semana entonces para siempre coger los últimos 50 datos los últimos 50 semanas entonces yo creo que todavía va para abajo entonces vamos a ver si podemos copiar esta flecha y volver a ponerla acá yo creo que esta flecha esta vela va a ser roja vamos a ver y lo otro que les quiero mostrar es algo similar a lo que les mostré la semana pasada que es esta gráfica de acá donde nos muestra que los ciclos de bitcoin cada vez han sido más grandes en cuanto al el porcentaje de cambio cada vez el que invirtió un dólar ha tenido más dólares al final y también ha sido perdón cada vez han sido menos altos cada vez el porcentaje de aumento ha sido más bajito si contemplamos el primer ciclo el porcentaje de aumento fue muy alto después va bajando después va bajando y adicionalmente los ciclos entre digamos entre un pico entre cada burbuja entre cada pico y el nuevo pico son más largos entonces aquí lo vemos en la gráfica si vemos aquí empezando voy a hacer también aquí un zoom si vemos aquí empezando abajo a la esquina en la izquierda vemos que el primer pico pasó muy rápido se ha pasado menos de un año aquí vemos entre 2010 y 2011 fue el primer ciclo después para el segundo ciclo tomó más tiempo tomó entre básicamente 2011 y 2014 después el tercer ciclo estuvo entre 2014 y 2017 que es 2018 o más bien 2018 sí 2017 y según esta gráfica si todo se comportara igual digamos que la historia no se repite pero rima la historia normalmente tiende a rimar el creador de esta gráfica espera que el próximo ciclo al nuevo pico tome prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 años y que no vamos a volver a ver un máximo histórico sino hasta como 2022 esto es lo que dice esta gráfica esto no significa que sea lo que va a pasar y según esta gráfica volveremos a ver niveles de 20.000 más o menos para principios del 2021 o finales del 2020 entonces eso es lo que nos muestra esta gráfica esta gráfica la hizo a ver si está por acá yo creo que la persona que puso el link acá lo menciona acá está By IAM CryptoWolf entonces pues agradecerle a CryptoWolf por compartir esta gráfica con nosotros no es lo que yo quisiera yo quisiera que Bitcoin se disparara ya pero como les digo siempre hay que tener planes de contingencia yo creo fielmente que si se va a demorar más de lo que creemos hay gente que dice que el halving que el halving ya va a pasar y que por lo tanto el precio va a subir muy rápido pero también lo que hemos visto en los halvings pasados es que el precio no sube inmediatamente después incluso voy a buscar aquí en vivo Twitter y les quiero mostrar algo esta es improvisación no lo tenía preparado pero creo que es importante que lo vean entonces pues vamos a ver a ver si se los puedo mostrar voy a ir cerrando aquí y vamos a buscar aquí este se llama Trillion Dollar como se llama vamos a ver si tengo 100 trillion USD esta cuenta en Twitter les recomiendo seguirla porque pues es interesante tiene varias gráficas del precio de Bitcoin y les quiero mostrar una gráfica que el hace del stock to flow acá está entonces en esta gráfica ustedes pueden ver nuevamente voy a buscar un software que me permita mostrarles el mouse en la pantalla porque si hay cosas que quiero mostrarles pero que me queda más difícil la línea gris es el stock to flow ratio es básicamente es el inverso de la inflación es cuántas veces no, no se los voy a explicar en detalle pero lo que mejor dicho aquí cuando se ven incrementos grandes por ejemplo vemos en la línea 2013 que hay un incremento antes de justo antes de 2013 un incremento grande en esa línea gris justo entre 2016 y 2017 hay otro incremento grande y que para después en el 2020 vemos que viene otro incremento grande y eso se llama bueno y lo que vemos es que la gente es incremento de precio es cuando el halving ocurre cuando la recompensa para los mineros se disminuye a la mitad ya me acabo de dar cuenta que ustedes no pueden ver el final de la gráfica vamos a ver esto acá listo ahí ya lo pueden ver entonces el halving es esos picos de la línea gris que ven que se sube de un momento a otro y el precio está representado en las bolitas en las bolitas de distintos colores entonces lo que yo les quiero decir es que miren que en el primer si ven antes de 2013 o sea justo antes de 2013 hay un halving y el precio se demora un poquito o sea los punticos empiezan rojos se demora un poco en subir después del halving y si vemos entre 2016 y 2017 o sea en 2016 vemos que hubo también hubo el halving y vemos que los punticos rojos se demoran aún más en subir se demoran casi que un año en volver a llegar en volver a subir hasta la línea gris y ahora que se viene este halving la gente dice ahora ya después vemos después de 2020 que la línea gris vuelve a subir vemos que la gente piensa que bueno el halving va a hacer que el precio vuelva a subir y lo que yo veo por la gráfica es que estos punticos rojos van a empezar a salir sí pero se van a demorar mucho o se van a demorar en volver a subir no es que el halving sea automático y el precio inmediatamente sube sino que el halving pasa y después ya el precio empieza a incorporar todas estas toda la información del mercado para volver a subir entonces pues de nuevo yo soy muy optimista en el precio de bitcoin en el largo plazo pero en el corto plazo si soy mucho más cuidadoso yo no tengo todo mi dinero en bitcoin hay que diversificar yo compro un poquito como siempre les he dicho un poquito cada mes cada uno tiene derecho a hacer su propia estrategia y voy a volver a poner esto en grande ya para despedirme de ustedes entonces antes de despedirme voy a ver si en el chat hay algo si alguien quiere algo no parece que no no veo nada nuevo en el chat saludos a todos en el chat saludos a todos los que están viendo el video en vivo los que están viendo el video en diferido Sergio, Jonathan, García saludos Jonathan Tech con Edison, Edison saludos y bueno espero les haya gustado el video espero hayan aprendido recuerden denle like que eso es importante compartanlo si creen que alguien se puede beneficiar de esta información si para la próxima semana ven que hay una noticia interesante compartanla y yo miro si vale la pena compartirla la podemos discutir aquí en vivo con ustedes si tienen algo más que decir pues díganlo esta es la oportunidad de hacerlo muchas gracias si no se han suscrito al canal recuerden suscribirse y darle click a la campanita y creo que eso es todo me despido si están en Madrid nos podemos ver esta semana el miércoles a las 7 pm en criptoplaza para el evento sobre security tokens chao